¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chavales? Bienvenidos una vez más a mi canal Lalo CR. Y bueno chavales, el día de hoy les traigo esta repetición, esta maestría del tanquista Polino de Awakening. Brother, eres un crack, brother. Al final, pedazo de partida que hiciste. Ahora estuvo emocionante. Yo me emocioné, me puse nervioso, brother. No sabía el desenlace, la verdad, de la partida. Ahora no sabías si ibas a ganar o ibas a perder. La verdad, todo apuntaba a que ibas a perder. Pero la verdad, brother, te la rifaste. Un crack, brother. Gracias por la repetición. Y nada, es un tanque británico, tier 8, mediano. Premium, ¿no? Que bueno, ya lo podemos obtener a través de cajas de oro. Si van a gastar oro, digamos, oye, ¿qué tanque debo de comprarme Premium? La verdad, el Chimera es una muy buena opción. La verdad, no lo duden, ni se lo piensen. En tier 8, la verdad, es uno de los mejores, con mejores índices de win rate. O índice de victor es el Chimera. La verdad, tiene un alfa impresionante. 400 a 60 ahí de... en el tema de... de alfa. Vamos a ver su daño por minuto. Está en 2023. 440 de alfa, la verdad. Lo padre de ese tanque, ¿no? Cuando juegas... a mí lo que me gusta es ese daño que hacen cada disparo. Un daño impresionante. ¡Uf! ¿Qué dices? ¿Qué arma, no? Es muy parecida... un daño muy parecido al del 252U. Imagínense, es un tanque pesado. Entonces, les vuelvo a decir, ¿no? Si sale ese tanque en la tienda y tienen, digamos, ahí el oro, no se van a repartir. No se van a arrepentir. Ya que es un buen tanque. Digamos, no es tan rápido, pero... esa arma y ese tiempo de recarga, 13.2 segundos. Ahí, falló el tiro. Vamos aquí contra este VK. A este VK es fácil hacerle ahí el... el círculo de la muerte, ¿no? Por ese giro de torreta y de tanque. A... un poco lento. Bueno, no, un poco lento, lento, ¿no? Te desesperas, ¿no? Cuando vas en un tanque pesado y te topas con... aparte de mediano y ligero, con un crack que te estás girando, ¿no? Tu torreta, tu tanque y la otra persona te está dando disparos y tú ya no hay mucho que hacer y... te mandan al garaje como aquí, como al VK. Vamos a ver aquí. Y aparte del... el chimera tiene, la verdad, un buen blindaje, ¿eh? También nada que sea de papel. Tampoco es que sea el blindaje de un pesado, pero es un tanque muy completo, ¿eh? Un tanque muy completo. El chimera, tanque británico a tier 8. Aquí la partida, imagínense, 5 contra 2. ¿Ustedes qué harían? ¿O qué pensarían, no? Es literal... Ah... Ya no hay nada que hacer. 5... Against... 1. Imagínense, ¿no? No, perdón, 5. 5 tanques contra 1. ¡Madre mía! Bueno, ya nada más 4. No, 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 no. Yo dije, ya, se va a perder, ¿no? Al menos va a ser un final épico, ¿no? Un... con un buen daño. Al garaje, T49, al garaje. Y nada, Polino, brother, te la refazes, eres un crack, brother. No sé cuánto jugarás al día, pero se ve que le dedicas un buen de tiempo al World Blitz, porque... Juegas de maravilla, bro. Aquí lo está persiguiendo el FCM. Ahí la verdad que el otro tanque, el... Casa tanques, le falló. Debió haber venido... Debió haber venido aquí... Apoyar... ¡Oh, madre mía! Un AFK. Chavales, pero no podemos desmeditar, ¿eh? Porque pueden decirnos que era AFK, AFK. Cinco tanques, chavales. Cinco contra uno, o sea... No, no, no. O sea, esto es de... De alguien que juega bien, ¿no? O sea, que conoce el tanque. Conoce el juego. Conoce las debilidades. Digamos, de los otros tanques, ¿no? No es de que, oye, fue... Regalado. Pero... Ni de cerca, la verdad. Vamos aquí contra el... Y su... Uno, cinco, dos. Que, madre mía, te iba a dar un disparo, brother. Y te puede que te mande. Madre mía, muévete, brother. Muévete. ¡Fu, hu, hu, hu! ¡Madre mía! No sé, o sea... Brother, todo se... Se alineó, brother. Quedó aquí. Hasta la vista, baby. No sé, se quedó atorado. No sé, ya no se quiso mover. Dijo, madre mía, me voy con honor. No puede ser, ¿no? Era una partida, la verdad, para que el equipo rival... Lo ganara. Pero... Aquí mi brother se portó... A la altura. Jugando. De maravilla. Black, sí. Brother, aquí, bueno, ya es... Literal, ¿no? Como, por ejemplo, cuando vas jugando fútbol, ¿no? Y ya no hay nadie en la portería. Dejas atrás el portero, la defensa. Y literal, hasta la haces así con la cabeza, ¿no? Ya... Haces cualquier cosa ya por meter el gol. Sabes que ya nadie te lo va a impedir. Y aquí mi brother... Digamos, a base de kamikaze. Lo va a mandar al garaje. K.O. Y nada. Esta fue la partida, chavales. La verdad, chulada de repetición, chulada de partida. Madre mía. De principio a fin, Robert y Larry Faste. 7.395 de daño. 5 tanques eliminados. Nada regalado, chavales. No de que una FK, no, no, no. Chavales. Medalla de Ridley Walters. Explorador. Obviamente, el Kolobanov. Madre mía. 7.300, ¿no? Brother, los demás no hicieron ni la mitad. O si acaso, la mitad, brother, de lo que tú hiciste. Y nada. Vamos a ver. 19 disparos. 18, digamos, fueron con impactos. A los 7 tanques los dañaste, brother. Y nada, brother. Gracias por la repetición. Gracias a ustedes, chavales, por haberla visto conmigo. No olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos en una próxima repetición de cómo juegan ustedes, los cracks, los pros. Gracias. 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 Gracias.